La vida es así Hace unos 10.000 millones de años, el universo. Y hace casi 5.000 millones de años, la Tierra. La Tierra Han sido necesarios 1.500 millones de años para que se formara esa célula única de la que provenimos todos. El maravilloso espécimen en que nos íbamos a convertir conserva, sin embargo, algunos vestigios de su rapidísima evolución. Por ejemplo, el líquido que baña estas células es completamente idéntico al agua del mar de la cual procede. La mano, con sus dedos, se parece a un pez. Y su coxis es un vestigio del rabo de los monos. Su cerebro tiene tres capas. Estas proceden, la primera, la arquicórtex, de los reptiles. La segunda, o paleocórtex, de los mamíferos. En cuanto a la tercera, la más importante, el neocórtex, se formó muy deprisa en el curso de los 500.000 últimos años. Pero, naturalmente, ya sabéis todo eso. Así que, si os parece bien, volvamos hacia atrás. Pero, ¿a dónde vais? Quietos, quietos. He dicho, volvamos hacia atrás. Un poco más deprisa, por favor. Gracias. Bueno, vamos a partir de aquí. Permitidme que os presente a la fuente de la vida. Hola, soy un enzima. El genio bueno de la célula. Esto es un gene. Esos son genes. Espera. Genes que se van a convertir en cromosomas. Todo esto no parece demasiado sólido. Tengo una idea. Vamos a ver qué sale de aquí. Ya está. Ya está. No ha salido del todo mal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Un gene convertido en cromosoma. Esto podría constituir un núcleo de células muy decente. Mitocondrias. Sin duda, antiguas bacterias englobadas en el cuerpo de la célula en formación. Una célula ha nacido, pero tendrá que multiplicarse para que haya vida. 60 billones de células. 60 billones de células para un solo organismo. Ya que tanto en la naturaleza viva como en el cuerpo humano, todos son células. La piel y los huesos, los nervios y los músculos, el corazón y el cerebro, organismos vivos y autónomos que respiran, se proveen de energía, se reproducen, su tamaño una centésima de milímetro. Para que vosotros pudierais ver una célula, el cuerpo humano tendría que medir 500 metros y, aun así, tendría el tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Quién? ¿Quiénes hay? ¿Quién necesita sal y minerales? ¿Aquí hay minerales? Yo tengo glúcidos. ¿Quién quiere glúcidos? Y voy a casa. ¿Quién las quiere? ¡Acérquense! ¡Venga! Vamos, os llevo al centro de la célula. Un momento. Ah, no. Así no queremos polvo. Nuestra célula está cansada. Sí, es verdad. Sí, tiene razón. Estamos muy cansados. No podemos más. Necesitamos azúcar urgentemente. Grasas, agua y próstidos. Ya no habéis oído, ¿no? Creo que está muy claro. ¿Qué os han enseñado en la circulación? En vez de ser útiles, solo pensáis en divertiros. Puede elegir su célula, digo yo. ¡Eh, circule! Un poco de respeto para el obrero. Estos glóbulos blancos, policías, ¿qué se habrán creído? Mira, nuestros amigos. No hay nada que reseñar, teniente. Nada. Nada, mi capitán. Ah, ahí están los glóbulos rojos que nos traen oxígeno. Ya nos iba haciendo falta. Les gusta mucho más que llevarse nuestro gas carbónico. ¡Acercaos! ¡Vamos! ¡Emo! Oye, tengo una idea. Uno tiene que estar en todo. Escucha, Emo, podríamos ir a ver cómo se fabrica una célula. Pero, globina, no hay puertas y ya somos gordos para trepar. Nosotros, los glóbulos rojos, también somos células. ¿Nosotros células? Sí, solo que hemos perdido nuestro núcleo y no nos podemos reproducir como las otras células. Otra oleada de gas carbónico. Nosotros vamos a visitar la célula ahora mismo. Pues a mí el gas carbónico no me gusta nada. Enos aquí, señoras y señores, en la membrana que protege nuestra célula. Como pueden ustedes comprobar, está constituida sobre todo por proteínas, grasas y azúcares. ¡Ah! 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 Un momento Ya está Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es? Los ribosomas, nuestra cadena de montaje de proteínas Y poseemos miles y miles de ellos Mitocondrias, nuestras centrales de energía Cuando es necesario queman los alimentos que nos traen Y además toda la respiración del organismo se hace aquí El centriolo o centrosoma es el centro de control de la unidad de la división de la célula Este filamento es el ARR, un mensajero ¿Veis? Va a llevar a nuestras cadenas de montaje las órdenes de mando Y precisamente el centro de mando se encuentra aquí Admiren igualmente como es nuestro almacén de provisiones Y sabéis, también fabricamos para la exportación He aquí nuestro objetivo Uno de nuestros lisosomas Aquí es donde se va a realizar vuestra transformación Os espera una nueva vida ¡Qué bonitos! ¡Qué monos! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Pronto seréis igual que ellos ¿Has visto que pancilla de idiotas? ¡Gamingueros! ¡Podríais tener más cuidado! ¡Papá, piú! por ciento no voy a dar prisa qué pasa con las entregas a ver responde No hay nada que hacer. Hemos hecho todo lo posible, créanme. ¿Por qué no han salido ya? ¿No veis que estamos ahogados? Las cadenas de montaje están saturadas, jefe, y nos han dicho que detengamos los envíos. Esto no puede continuar si envías todo el sobrante a la grasada. Venga, vamos, despejen esto. Y pasadme inmediatamente al maestro, por favor. Necesito al maestro, urgentemente. Es que el maestro está muy ocupado. Necesito al maestro. ¿Qué es esto? Estoy aquí. ¿Qué pasa ahora? Maestro, dice que están atestados de comida. Hay grasas por todas partes. Hay que tomar medidas. ¿Y en las demás fábricas? La situación es la misma en todas partes. Bueno, haremos lo que haya que hacer. Dígame, jefe de guardia, ¿está dormido qué? ¿Está dejando entrar a todo el mundo? ¿Es que no sabe que nos vamos a ver desbordados? Claro que no lo sabe. El jefe soy yo y el que no tiene que saber también. Bueno, a partir de ahora bloquee las importaciones. Que no entre nadie más. ¿Me oye? Que me envíen un mensajero, neurona. Transmitid esto al cerebro. Si allí arriba quieren seguir fabricando tocino, es cosa suya. Después de todo, es su responsabilidad. Pero que no me vengan luego a quejarse de que no les avisamos. Ya no hay nada más por hoy. Lo siento, no hay nada. ¿Qué? Es que sabes, señor. Me necesitan ahí dentro. Vía libre. Capitán, fíjese, allí. Unos virus se han introducido en una célula. Llamando a Sector 4000. Póngame con el teniente gordo. Sí, capitán. No hay ningún problema. Lo solucionaremos. ¡Vamos! 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 ¡Adelante! Por aquí Veamos, veamos cómo marchan hoy las cosas, ¿eh? Necesitamos un poco de azúcar, naturalmente, y un poco de oxígeno también, agua y aminoácidos, sí, pero sobre todo proteínas. Las proteínas son la mitad de nuestra consistencia. ¿Cómo es que cada vez hay más grasa? ¡Qué raro! Un poco de grasa bueno, pero no tanta, un poquito de sal, sí, eso es todo. No hay más que pasar el pedido al jefe guardián de la membrana. A todas las células del sector 4000, programar la fabricación de colágeno para enviar tan pronto como se haya terminado. Oye, ¿no podría esperar un poco ese encargo? Necesito que atiendas primero nuestras propias necesidades, ¿no? Orden del organismo general, la piel acaba de lastimarse, no insista. Ya sabe que las exportaciones tienen prioridad. Bueno, bueno, ya lo he oído, lo anularemos todo y empezaremos de nuevo. Sala de cromosomas, un pedido de colágeno muy urgente. Envíen los mensajeros ARN con los planos de fabricación a los centros de montaje, ¿entendido? ¡Vamos, háganlo! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Eh, vosotros, vosotros a trabajar! ¡Y que se vea! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¡Quietos, preguntad! ¡Quietos de una vez, cretinos! Esto no puede ser. Dije que enviaran un mensajero a un emisario y mandáis el original, el ADN, la base de nuestro capital genético. Sin él, ¿cómo íbamos a poder reproducirnos? ¡Bandillas de ineptos! ¿Qué habéis hecho? ¡No se pueden hacer las cosas así! Todos desapareceremos algún día, pero este capital es nuestro testigo para la eternidad. ¡Vamos, rápido! ¡Fabriquen una reproducción! ¡Vamos, un mensajero! ¡Vamos, inútiles! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Eh? Y todo esto sucede en una de nuestras células. En una de nuestros 60 billones de células. ¡El pedido está listo! ¡Enviadlo! La célula. Su tamaño, una centésima de milímetro. Todos los días, 500.000 millones de ellas desaparecen para ser reemplazadas por otros 500 millones cada segundo. La célula.